¿Y qué mejor, qué mejor entrada musical para saludar, ahora sí, sin gripa, sin infecciones, sin bichos, sin insomnio ni flema, a Marta Lamas. Ay, Marta. Y yo, ay, cuándo la voy a abrazar. Ya, ya. Ay, si no la voy a abrazar, llévame de una vez. No exagere, no exagere. Oye, estábamos aquí muy apurados porque supe que, mira, hasta ahí iba a llorar, pero que, que, que estás por salir a Monreal, entonces dije, bueno, pues si va a tomar el avión, porque va a Monreal. ¿Pero a Monreal? No. Delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Ah, vas con Monreal. Sí, Monreal. ¿Y vos hasta Canadá? Y yo, apurando todo el programa, y usted, que hasta dejé de decir a otra señora, porque dije, vaya a perder el avión, porque, pues, si siempre es un fregadazo hasta Canadá, ¿no? No, sí, pero no. De todas maneras, sí tengo que estar ahí a las ocho, así que. Sí, pero una cosa es ir a Monreal, y otra es ir con Monreal. Sí, exacto. A mí es mala diferencia. Hay gran diferencia. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, fíjate que muy emocionada. ¿Por qué? Ayer hubo un evento precioso, un homenaje a Rocío García Gaitán. Ah, sí. Ahorita voy a pedir que pongan unas fotos padrísimas que sacaron en producción. Por supuesto. Ella fue, bueno, fue porque murió en abril de este año, creo. Sí. Y ayer, la actual presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, una chava joven, muy inteligente, muy comprometida, le hizo un preciosísimo homenaje en el Palacio de la Autonomía, que queda ahí entrando por moneda a la calle Licenciado Verdad, un lugar precioso. Y Rocío era de Jalisco, fue diputada por el PAN, luego fue presidente también del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y cuando Calderón se vino de presidente del Instituto Nacional de las Mujeres. Y para mí fue una sorpresa conocer. Una revelación. Una revelación total, porque claro, los prejuicios que tienen, digamos, tengo yo con los panistas y los panistas tienen conmigo, pues hacían como que yo decía, hay una presidenta panista, pues no va a querer. Que además se notaron esos, esas ondas desde que entró Fox, ¿no? Claro. Si te encontrabas con esas. Sí, la anterior, digamos, presidente del Instituto, también fue una señora que sí vivió. Salvo, salvo el secretario de Salud, este... Julio Frenk. Julio Frenk, que era muy responsable en ese aspecto. Además era otra cosa, ¿no? Aquí es la salud, no estamos hablando de dioses ni de nada. Pero fíjense, Rocío hizo muchísimas cosas, pero entre las cosas importantes que hizo, ella tuvo, ella fue a, digamos, dos conferencias regionales de las que organiza Naciones Unidas. Sí. Una fue en Ecuador, en Quito, en donde hizo además una defensa del Estado laico, planteó muy bien todo el tema de cuál era el papel de los gobiernos. O sea, de esas reservas que tú tenías al respecto, ¿no? De las reservas que yo tenía, no, no, era una mujer absolutamente liberal y no solamente en lo público, en lo privado. Se adelantó, digamos, a esta resolución de la Suprema Corte sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, ella tenía una pareja que era una chava, mujer clara, lindísima, ¿no? Y nunca lo ocultó, siempre lo asumió, lo cual dentro del PAN también habla de una cierta tolerancia. Sé que le causaba ahí algunos incomodidades, ¿verdad? Algunas comezones. Pero era una mujer absolutamente entregada al trabajo. Oye, pero eso habla también de su brillantes. Porque haciendo un gran papel en mujeres, siendo panista y teniendo una pareja del mismo sexo y que en el PAN no se le hicieran cansada cada media hora, eso decía que le tenían un respetillo especial. Yo creo que sí puede que se le hayan tratado de hacer cansada, yo no conozco internamente, pero ayer en el homenaje la primer persona que habló fue Marielena Álvarez de Vicencio, que además habló espectacularmente bien. Es una gran oradora y estuvo haciendo como todo un recuerdo de la importancia que tuvo la postura de Rocío en el PAN. Ella fue en un momento determinado, no sé si te acuerdas, el secretario de Salud que hubo después. Ah, el que quiso ser gobernador de Guanajuato. Exactamente. Había puesto a un abogado Fernández del Castillo en el jurídico. Ah. Y este señor, que había sido abogado además del episcopado y toda una serie de cosas, intentó frenar o modificar, hacerle correcciones jurídicas a una norma, que era la norma 046, que plantea que cuando una mujer ha quedado embarazada por una violación, los servicios de salud tienen que darle el servicio de aborto por violación en todo el país. ¿Y qué pretendió el jefe jurídico? Bueno, y las correcciones jurídicas que él planteaban eran para frenar, eran correcciones ideológicas, no jurídicas. Ah, sí, sí, sí. Pero en ese momento era Córdoba Villalobos. Exacto. Córdoba Villalobos. Córdoba, secretario de Salud. Entonces, lo que Rocío hace es que frena toda esa movida, hace que el Congreso lo llame para dar cuentas de cuáles eran esas correcciones jurídicas, porque esa norma especificaba la obligación, digamos, gubernamental de prestar oportunamente la interrupción legal del embarazo cuando es producto de una violación. Además, luego ya fue en el 2010 electa por aclamación también presidente del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Y ahí hizo todo un trabajo para renovar los estatutos, no logró también desactivar una jugada de la derecha, que el episcopado había lanzado una ofensiva contra una convención muy importante que es la convención de Belén de Pará. Y el trabajo que hizo fue verdaderamente excepcional, su claridad política, entender, además, sí respetaba el pluralismo. En su equipo habían priistas, perredistas, feministas. De hecho, yo colaboré en un proyecto que ganó Patricia Mercado en Naciones Unidas. Concursaron como 1.200 de muchísimos países y quedaron tres de América Latina. Nada más fueron 10 proyectos de los 1.200 que fueron aprobados. Y el proyecto de Patricia era un proyecto de formación política a las mujeres que quieren ser diputadas y alcaldes y regidoras y demás. Pero tuvo el respaldo del INMujeres. Era un proyecto, de hecho, desde una ONG, se llamaba Zuma. Sí, claro que me acuerdo. Creo que hablamos de él, de Zuma. Sí, sí. Yo vi fotos peligrosísimas. Todas las mujeres que se untaban ahí, peligrosísimas. No hice poner el póster en mi recámara ni una noche aguanté. No. El caso es que Rocío le dio el respaldo a ese proyecto. Hicimos varias reuniones y talleres de capacitación en todo el país. Y en el homenaje de ayer fue muy emocionante. Estuvo Ana Wesmes, que es la directora de ONU Mujeres aquí para México. Estuvo Malú Mícher, del PRD. Estuvo Clara Scherer, de su ONG, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Vino desde Chihuahua, Emma Saldaña, que es la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer. O sea, mostrando esta pluralidad. Sí, qué chido debe ser ese legado, ¿no? No, además, todas. Entonces, bueno, estuvo 100% aplicada sobre la tierra, se fue, y la vienen a recordar, y la vienen a recordar bien y con respeto. Y fíjate que Lorena mandó a hacer una placa, porque se acaban, hoy creo que se mudan de la oficina que tenían, ya como dos o tres oficinas rentadas en la colonia Guadalupeín. Y ahora se van a cambiar, ahí en la paralela del periférico en San Jerónimo, cerca de donde estaba la Comisión de Derechos Humanos, por Luis Cabrera. Sí, sí, claro. Y en el nuevo edificio va a haber una placa muy bonita con una frase de Rocío que decía todos los derechos para todas las mujeres, una cosa así. Pero además tuvo la puntadísima Lorena, que a mí me parece muy buena, de decir, bueno, ¿qué le gustaba a Rocío? Rocío, que era de Jalisco, siempre te estaba diciendo, vamos a tomarnos un tequilito. Y me fascinaban los mariachis. Entonces termina el homenaje, donde por cierto habló la expareja de Rocío, Clara, sí, sí. Estaba la familia, la hermana, el hermano, todo mundo, ¿no? Y termina el homenaje y en eso entran unos mariachis. Y bueno. Estuvo, bueno, muy emocionante. Y verdaderamente creo que también el hecho de que la actual presidenta, que digamos viene del PRI, haga un homenaje de esta forma, de este tamaño, invitando a la gente cercana. Ahora sí que de todos los sabores y colores políticos, pues implica un tema de la importancia que tiene la memoria y el reconocimiento a la gente. Y ahorita que estaban hablando de la reforma política y de quienes están contentos con la reforma política, yo decía, si hay un personaje en México que ha luchado desde hace años por la reforma política, es Porfirio Muñoz Ledo. ¿Y dónde está Porfirio en esto? ¿Y por qué no se le rinde un homenaje a Porfirio, que realmente ha hecho un trabajo? Porque Porfirio está en la parte de Andrés de Morena. Entonces, ¿sabes cuál es la gran bronca? Así fue lo que estábamos platicando. El PRD, tú lo sabes muy bien, está muy débil. Está realmente más frágil que nunca ahora. Y el PRD, cuando estaban todos juntos, tenían la presencia y la posibilidad de que la reforma política política, fuera verdaderamente un parte de aguas en la historia del país. Y que fuera, evidentemente, por cómo venía siendo, un Estado distinto, con una legislación particular que podría ser piloto y ejemplo para el resto de los Estados. Pero ya ves que el PRD se fue a pique, se va a Andrés, Andrés hace Morena. Y cuando ven esta posibilidad de la debilidad de la anemia del PRD, entonces el PRI y el PAN tratan de llenar ese vacío para estar dentro, jalando los hilos de la reforma política y Morena, en vez de quedarse a pelear, se salen. Sí, pero... Se van, se van porque están enojados y entonces ya sabes tú que cuando Andrés se enoja, se van. Claro, pero... Y Porfirio está ahí. Porfirio estuvo, no estuvo chinguejo de todo el tiempo con el constituyente. Sí, claro, por eso, si alguien debería de estar ahí es Porfirio, justamente. Y creo que independientemente de las broncas partidarias, hay trayectorias personales que hay que reconocer. Y así como ayer fue muy emocionante que se le reconociera a Rocío García Gaitán su trayectoria por todas, feministas, PRI, panistas, Patricia Mercado también estuvo ahí. O sea, muchísimas mujeres que vimos este compromiso de Rocío, estuvimos ahí. Ojalá, como tú dices, la situación fuera así siempre. Pero estábamos hablando de garbanzos de Libra. Una dama como de... Lorena Cruz. Lorena Cruz. Con estas miras y... Ah, bueno, Rocío, claro. No, con estas miras y con este conocimiento y... Con esta valentía y compromiso. Pues sí. Y ella aglutina. Si eres PRDista, si eres PRIista, o sea, aglutina porque tienes razón, porque estás viendo claro. Y porque hay causas... Y a mí es terrible que haya muerto, perdón, que haya muerto a los 55 años de edad. Sí, sí. Cuando estaba realizando un trabajo impresionante. Y fíjate que Malú Mitchell en su discurso dijo una cosa bien interesante. Dijo que la vida de Rocío nos dejaba dos lecciones. Una que tenía que ver con este pluralismo democrático y su compromiso. Y otra de la importancia de cuidarnos. Porque Rocío pospuso el cuidado de su salud. En vez de seguir bien tranquilamente su tratamiento como tenía que ir a no sé dónde y viajaba y todo eso, se descuidó. Claro. Nunca valoró lo que hubiera implicado. Y fíjate. Entonces, Malú señaló eso, fíjate. Las coincidencias. Tú hablas en este caso de una mexicana con trascendencia a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Sí. El licenciado Muñoz Ledo fue embajador de México en la Organización de Naciones Unidas. Y además formó parte del Consejo de Seguridad. Sí. En un momento culminante. Y tuvo cinco minutos de ser presidente de este país. Y tiene una trayectoria, como ya lo decía Marta Estradinaria, a punto de recibir la medalla Belisario Domínguez. Sí. Entre otras cosas de fecha reciente. Y está propuesto también para recibir la que entrega la Cámara de Diputados. Sí, no. Méritos le sobran a Porfirio. Lo sorprendente es que en este momento que se está hablando de reforma política, ¿Dónde está Porfirio? Ya no lo están en la foto. Tiene que estar en la foto. Tiene que estar en las entrevistas. Pero es lo que platicábamos ahorita. Mientras el bastión político del PRD fue la capital. Sí. Ahí, tanto panistas como preistas y amigos, pues se dedicaron a bloquear. Se dedicaron a bloquear y después a chantajear. Claro. Es que si ustedes no nos ayudan en tal votación, ¿cómo les vamos a ayudar a ustedes en la reforma política? Y así años y años y años y años y años. Y comentábamos antes de que tú entraras aquí. Decía, tenía sentido. Tenía sentido porque era verdaderamente la oposición real a lo que se veía en la presidencia. Se veía en el Distrito Federal. Entonces, si Cuauhtémoc Cárdenas tenía su punto de vista, era de todos conocido, no era nuevo. Así era su punto de vista. Si López Obrador agarró plito con Fox, dices, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí se están peleando la agenda nacional. Entonces, es muy improbable que pase la reforma política porque se traen del moco, ¿no? Pero todo eso que tenía sentido, todavía tuvo sentido que Marcelo abriera, empezaba a abrir caminos hacia la presidencia con una sana distancia. Pero decías, bueno, ya se están preparando para lo que viene. Ya están en ese mood. Y de pronto, todo se derrumba. Todo se derrumba. No, todo. En un año, en un año ve lo que pasó. Cambiaron muchas cosas, pero yo también creo que hay un... Ayer los periodistas estaban aplaudiendo la reforma política. Sí, sí, sí. Cuando hace cinco años hubieran estado llorando lágrimas de sangre y lodo. Y que ayer el propio licenciado Muñoz Ledo habló de este tema, porque si no mal ubico, es el presidente del consejo de la Comisión de la Unidad para la Reforma del Distrito Federal. Si tiene un cargo de esa representación y de esa importancia dentro de toda esta estructura, ¿no? Pues bueno, yo creo que la memoria es muy importante y el reconocimiento a las trayectorias es muy importante. Y yo quiero hacer un reconocimiento, no solo a Rocío García Gaitán, sino también a Lorena Cruz, la actual presidenta, que hizo un súper homenaje cálido, cariñoso, plural. La puntada de los mariachis estuvo... Le hubiera fascinado a Rocío, ¿verdad? Los tequilitas, todo, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres políticas están mostrando algo bien importante. Y es que hay un trecho donde se puede caminar juntas antes de que las diferencias partidarias las separen. Y eso lo tendrían que aprender los hombres, que hay trechos, eso que algunos llaman el bien común, estas franjas de coincidencia, ¿no? Antes de que las diferencias partidarias interrumpan. Es que parece utópico, ¿no? Desde luego tú nos demuestras que hay excepciones que confirman las reglas. Dos excepciones, una panista y una priista. Porque generalmente lo que sucede es que cada quien ve para su rancho, ¿no? Y finalmente la gente, pues, nada más paga. Sí, pero aquí tenemos dos ejemplos muy claros, Rocío y Lorena. Gran ejemplo. Muchos ejemplos. Oye, ya me están diciendo que en Monreal está nevando. Entonces, yo creo que es hora de que vayas a... Chao, polo. Es la parte francesa de Canadá, pues. Así es. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ya me voy a Canadá. Marta Lama es con nosotros, mis chamacos. Siete de la mañana con 32. Estamos en el mañanero. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!